Don mi cuerpo temblar si te abrazo, mi mente gira sin control, luego te alejas y dejas la duda, quédate conmigo. Estoy con mi querido amigo Dorian, amigo bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias, todo muy bien. Oyes, te veía en este videoclip que me encantó, que tiene como un look muy newyorkino, pero a la vez una balada muy popera. ¿Cómo te sientes de ya estar incursionando en el mundo del pop? Pues fíjate que ha sido muy emocionante, porque de estar detrás de cámaras, ahora estar en frente de las cámaras es completamente distinto, pero lo disfruto. Amigo, el tema que el día de hoy nos vas a cantar en este cuarto aniversario de lo mejor, de lo mejor, ¿de qué va? ¿De qué habla? Habla de cuando tienes una persona que a pesar de que no está contigo, esa luz que tiene esa persona está en cada persona. O sea, hablas de, por ejemplo, una ruptura o una persona que ya no está contigo. Aunque la ames. Y ya la persona ande volando. Exactamente. Su esencia siempre la vas a encontrar en cualquier persona. ¿Cuánto tiempo en esto de la música? Híjole, tengo tres años que empezamos y pues ya sabes, por la pandemia empezamos a ser promovados apenas. Oye, este hiciste viral con un tema, un tema muy, muy padre, que tenía que ver con la comunidad LGBT y Q y más, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo fue eso? Mira, este, gracias a ello, o sea, porque fue por medio tanto de TikTok como de Instagram que llegó a estas personas en Colombia y eligieron mi canción para ser parte del soundtrack de esta película independiente en Colombia. Exacto. Pues, amigo, la verdad es que es un gusto tenerte aquí en Lo Mejor de lo Mejor. Muchas gracias. Sabes que es tu casa y pues yo sé que la gente ahí en casita está emocionada de escucharte. Un aniversario sin música no es aniversario. Muchas felicidades. Gracias. Cuatro años y feliz de tenerte aquí. ¿Qué tema nos vas a interpretar? Se llama Luz Sin Luz, el tema de la película. Que, pues, orgullosamente mi querido Dorian Regiomontano, ¿verdad? Le pone este adorno. Pues, sin más ni más, vámonos con este tema de Dorian. Aquí en Lo Mejor de lo Mejor. Gracias. Gracias. Hey, ven, te quiero hablarte por primera vez. Hey, la oportunidad de tu libertad. Pasé buscando noche y día. Luz Sin Luz, ¿dónde estás? Tú, 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 tú. Uh, 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 uh Que no tengo nada más que perder Si te quiero besar y sin preguntar Estoy parado a la deriva En cara o cruz Mi suerte es tú Puede que mienta Pues la verdad la tienes tú Puede que mienta Pues la verdad la tienes tú Puede que mienta Pues la verdad la tienes tú ¡Bravo! Gracias, muchas gracias, muchas gracias A tu bailarín, muchas gracias, amigo Muchas gracias Gracias, gracias Siempre acuerdo con él Oye, la verdad es que excelente interpretación vocal tuya, amigo Y interpretación de tu bailarín También lo hice espectacular Te deseo lo mejor tus redes sociales, amigo Dorian con Y Dorian Music, todo junto Así todo pegado En TikTok, Dorian Music con doble C En Twitter igual, Dorian Music En YouTube, Dorian Y en cualquier plataforma digital Dorian igual con Y Oyes, en las apps de citas también, amigo ¿O no? No, ya no Ah, ya no, ya Ah, ya no Ay, no, nos pegan Nos pegan No, no, no Pero porque no podían Ah, ok Ah, muy bien Luego estoy ahí, escriban No, es que luego nos Los pueden robar fotos Exactamente Eso es mejor Para que no pase eso No, no, no es el de Camila No están empezando Todo el cambio Todo dentro de mí Dorian, muchas gracias Muchas gracias a ti por la invitación Muchas gracias Y ya sabes que lo mejor de lo mejor Es tu espacio Vámonos a una pausa Y regresando Maritza Boncada Yuli Castillo Y Luis Hablarán de este triángulo amoroso Con nuestro compañero David de Audio ¿Será acaso que se están disputando su amor? No se lo pierda Aquí en lo mejor de lo mejor Lo que hace un gato muerto entre las piernas Ay, qué mal